Somos sus amigos del Nuevo Enredo y los invitamos este 17 de noviembre al Palenque de Tijuana donde vamos a estar compartiendo escenario con los perdidos de Sinaloa Banda Colosso, Chivas Favela y muchos grupos más para que nos acompañen esperamos el apoyo de todos ustedes, muchísimas gracias les decimos sus amigos del Nuevo Enredo Norteño Banda